Todos lo llaman el Inca, un lugar de resilientes Motivo pleno de orgullo, que a mi nación da simiente Motivo pleno de orgullo, que a mi nación da simiente En el calor de su gente, brilla un cielo diferente Con los becarios presentes, avanza sin detenerse Con los becarios presentes, avanza sin detenerse El Inca tiene sabor, de un domingo en la familia Esta zamba que te nombrará, lleva sangre de Argentina En las manos de tu gente, se hace patria, flor y vida Al estudiar nuestros suelos, animales y nutrientes Mejoran las producciones y el ingreso va en creciente Mejoran las producciones y el ingreso va en creciente Por el amor a la tierra y en estudios permanentes Cuidas de la Pachamama, protegiendo el medio ambiente Cuidas de la Pachamama, protegiendo el medio ambiente El Inca tiene sabor, de un domingo en la familia Esta zamba que te nombrará, lleva sangre de Argentina En las manos de tu gente, se hace patria, flor y vida Subtitulado por Marie Arias Gracias por ver el video